Niño, les recomendamos que lo escuchado no lo practiquen en su hogar, no les va a salir. Oye, que ya estoy yo aquí, llega un dueño del party, ¿a qué te va a hacer sentir? Soy tu gitano, el que te pone el swing, acércate a mi lado que yo te lo voy a decir. Estoy aquí sentado, y tú te haces la loca, y te muerdes la boca cuando me ves de pasado. Oye, ven aquí, verás, arrímate a mi lado y vamos a disfrutar. Oye, no te hagan la tonta, vamos que se nota, montate en mi coche y quité monos ya la rota. No te hagan la tonta, vamos que se nota, yo sé que conmigo mami tú te pones loca. Pa' que bailen todas las gitanas de España, sonando, reducción, Paco de la Rosa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dime cómo se baila, sí, mamita chula. Pa' que bailen las gitanas, se muevan con mi swing. Suave y despacito, yo te lo traigo así. Y ahora me presento, y el meca ya está aquí. Soy un gitano, tú, lo es lo que te gusta a ti. Y ahora vamos a empezar, y ahora llega lo bonito. Las mujeres que sean sexy, que meneen su culito. Y unas mueven para adelante, y otras mueven para atrás. Y yo me voy a hacer el tonto, y tú me tienes que enseñar. Tócalo, dale, provócala. Si ella está en todas, tú ves y cógela. Es que tú sabes cómo es, no sé tú, no sé el trap. No te pases delito, no la vayas a amangar. Oye, no te hagan la tonta, vamos que se nota. Móntate en mi coche, quité monos ya la ropa. No te hagan la tonta, vamos que se nota. Yo sé que conmigo, mami, tú te pones loca. Que bailen las gitanas, se muevan con mi swing. Suave y despacito, yo te lo traigo así. Y ahora me presento, y el meca ya está aquí. Soy un gitano chulo, es lo que te gusta a ti. Oye, no te hagan la tonta, vamos que se nota. Móntate en mi coche, quité monos ya la ropa. No te hagan la tonta, vamos que se nota. Yo sé que conmigo, mami, tú te pones loca. ¿Y qué te pasa? No, ya, escúchame, tonta. Si sabes que te llevo en mi coche, en mi coche. Ya la ropa, yo, tonta, sin ropa. Que se nota. Yo sé que conmigo, mami, tú te pones loca. Yo sé que conmigo, mami, tú te pones loca. Yo sé que conmigo, mami, tú te pones loca. ¡Gracias!